Hola amigos, pues bueno, en este nuevo video yo vengo a hablar un poquito del juego Nike Yo creo que muchos aquí lo conocen o ya lo han visto Vi unos comentarios anteriormente que querían que diera mi reseña sobre el juego Este juego yo lo estaba siguiendo desde que salió Solamente que como les digo, mis juegos principales eran el Mobile Legends Adventure y el Action Taimani Así que no lo tengo tan formado este juego porque realmente a diferencia de Action Taimani Que te pide misiones semanales, ese te pide misiones diarias con las cuales pues adquieres cosas Y pues si le pierdes como unos 30 minutos al día y ya de por si le pierdo esos 30 minutos al Mobile Legends Adventure Y pues bueno, hablemos del juego El juego gráficamente es muy bonito Otra cosa que si me preguntan, quiero adelantarme esta pregunta, a lo mejor me lo pregunten, a lo mejor no Pero quiero adelantarme Porque la tengo en horizontal, yo lo juego en mi iPad Y si quieren saber como ponerla en horizontal Porque por default viene en vertical Que es de esta manera Pero yo lo pongo en horizontal Aquí en Shading Norby Horizontal Ok El apartado gráfico del juego es muy bonito Gráficamente los personajes son muy bonitos La verdad este, es un juego que vale la pena Este, si no lo tienen o no lo conocían Pues pueden, pueden este, descargarlo en su Play Store, en la App Store Y no se van a repetir Créanme que es un buen juego Este, pero eso si, lo que les decía Se basa por, por este, misiones diarias Ahorita ya terminan las misiones diarias Tienen misiones semanales Tienen misiones Y todo esto Nos van a dar desde gemas Desde puntos para poder subir a los personajes Y, por ejemplo, este Son como, nos dan materiales cada cierto tiempo Yo más o menos calculo que nos dan cada 12 horas Cada 12 horas llega al 100% Entonces, si quieres como que farmear mucho los materiales Trata de no llegar al 100% Porque en cuanto llega al 100% Ya no empiezas a subir más tus materiales Entonces los reclamas Y, este Wipe Up Te lo da uno, una vez al cada día Entonces, ese es gratis Ya los demás te van a cobrar gemas El juego, lo manejan como un juego de cartas en la App Store Pero, es un RPG de cartas Lo manejan así Como RPG de cartas La jugabilidad del juego No es tan complicada Si, este A lo mejor ahorita También ese es otro punto que veo que muchos decían Es que Se me hacía muy tedioso Se me hacía muy Muy repetitivo La jugabilidad Porque podías tanto jugar con este Tu jugando, disparando O, este Ponerlo en automático ¿A qué me refiero en automático? Acá en esta parte de acá Por acá arriba Tenemos el auto Y ya empiezan a disparar este Agarramos a un personaje Y nosotros disparamos Y nosotros en ese auto Escogemos las Skills Que van a sacar O los Un ultimate De los personajes Aquí se nos van a cargar Pero si lo ponemos en auto Ellas automáticamente Lo van a hacer No, no No estamos nosotros a hacerlo ¿Sí? Y si le ponemos La que está al lado de ese auto Ese es para que Automáticamente Todas disparan Ya no tienes que jugar tú Ya no tienes que disparar tú Automáticamente Tus personajes Van a disparar Otra cosa Que también les consejo Por ejemplo Un consejito Que si Ven que este Que no la están pasando rápido A lo mejor Peleando contra el boss directo Por ejemplo Ahora ya no la voy a pasar De hecho ya no Ya no Porque la misión Ya está Ya me está muy alta Pero en todo caso Podría agarrar Ya me quitaron Un franco Déjame Vamos a salirnos Es que sí Creo que ya Ya estoy Este Ya estoy en mi límite Ahorita les voy a decir Por qué es mi límite Y aquí podemos ver Aquí parece que mi poder En esta parte Que mi poder está abajo Del Del contrincante Y de hecho aquí Tengo una Voy a analizar un poquito Esta Esta partida Tengo este franco Que no me Me dice que no me va a servir De nada Considero que Pondría Este franco No me va a servir Absolutamente De nada Y vamos a ver Es contra De hecho tengo Muchos misiles Si se dan cuenta Tengo bastantes De misiles Y no tengo De ráfagas Vamos a poner A ella Que dudo mucho Que la pase Pero Esperemos que sí Esperemos que sí Por lo regular Los de Estos Estos personajes Estas Son de Tanto te dan Defensa Es que también Eso quiero No quiero extenderme Mucho con el video Ni quiero extenderme Porque quiero Hablar en otro video Sobre las características De cada uno Y para que no sirven Tanto Su tipo Y este Bueno Vamos a dejarlo así Mejor Voy a dejarlo así Y vamos a Vamos a ir Hacia los personajes Es que no me quiero Extender con el video Porque no lo quiero Hacer largo La verdad Quiero que sea Lo más breve Posible Que que sea Una reseña rápida Las niques Tengo Estos son mis personajes Las que actualmente Tengo Las tengo En nivel 110 Yo la verdad No he podido Farmear demasiado Los personajes Pero hasta ahorita Estos son las que yo tengo Y tengo una cuenta Secundaria En las que esto Quiero Hacer otros videos De como yo pasé Algunas misiones De como encontré Algunos tesoros Que vas encontrando En las campañas Por eso la hice Para poder hacer Un video Como para principiantes O para iniciar En el juego En caso de que No estén jugando Ustedes Y lo quieran jugar Pues para que se las vaya Haciendo un poquito Más fácil Vamos a ver La presentación De una nique Esta es la presentación De una nique Nos dice que tipo Nos dice que arma A que squad presionese Nos a que tenemos Las skills Todo esto Es muy importante Que nos analicemos Porque a la hora De algunas misiones Nos van a requerir Cierto tipo Cierto tipo De armas Cierto tipo De personajes Y también Este Necesitamos saber Más o menos Las funciones De cada nique O como Como conocer Sus ataques Y que es lo que nos favorece Al utilizarlas Como les menciono Los personajes Son muy bonitos Aquí tenemos Aquí tenemos La niquipedia Aquí tenemos A todas las niques Que hay O sea Son todas Las que tenemos Desde el tipo Uno Dos Tres Y a eso Quiero referirme Porque en el otro video Quiero hablar Sobre estos tipos Y es un poquito Más extenso Y ahorita yo quiero Hacer lo más breve Posible Entonces Estas son las niques Que vamos a tener A veces es muy difícil Poderlas adquirir La verdad También es un juego De gacha Parecido al Action Taimani Y la verdad También le veo Mucho parecido Mucho parecido Al Mobile Legends Adventure Una Una combinación Entre el Seven Mortal Sins Y el Mobile Legends Adventure ¿Por qué? Porque casi la jugabilidad Es muy parecida A los dos Pero los personajes Son demasiado Sexys Como los del Seven Mortal Sins Si ya has jugado De este tipo De juegos Que son De misiones diarias De tipo de personajes De equipamientos No es Tan parecido Al Este Al Action Taimani Pero pues Lo único que Te podría decir Que si se le parece Es que También es un poquito Caro el juego Poder este Comprar cosas O Adquirir más personajes Porque vaya Tenemos los gacha Actualmente En el gacha Están Estos personajes Que está Soda La verdad Son personajes Muy bonitos Soda Es un personaje Muy bonito Está Cocoa No me iría mucho Por Cocoa Porque no soy Muy fan De las lolis Y Ese es el Ordinary Record Que puedes Este Puedes Este Tirar El tiro De 10 Estas Estas fichitas Te las van dando Diario O haciendo misiones Te van dando Algunas Y pues bueno Este es otro Pero este Solamente Se puede Se puede Canjear Tirando con dinero Comprado O comprando gemas Con gemas Compradas No con gemas Que te den El juego Por ejemplo Esta si Cocoa La puedo sacar Con las gemas Que tengo del juego Y a Soda En esta cuenta Me he gastado Muchísimo dinero En querer adquirir A Soda Y no he podido La verdad Es un personaje Muy bonito El que está ahorita En el evento De hecho creo El evento Termina hoy Termina hoy Y este A Soda La pude adquirir En el En el En mi cuenta Secundaria Estas Tiros Por este Por envío De corazones Tienes que Como lo mismo Que tiene Action Time En enviar corazones O saludos Más de una Ya son saludos En enviar saludos Es algo parecido Aquí con Con amigos Envía saludos Recibe saludos Y bueno Te dan estos Corazón Corazoncitos Vamos a tirarlo Vamos a tirarlo Porque ya conseguí Mis 100 corazoncitos Esperemos que sí Y deseenme suerte Luego despacito Porque No ya no Ya no me salió Cuando te sale Una SSR Es lo que les iba a decir Perdónenme Pero falté Esa parte SSR Te sale Dorado Pero cuando son SR Te salen Murado Cuando son SR Creo que te salen En azul Pues bueno Por lo menos Estos Me van a dar Estos Que dicen 200 150 Son moneditas Que yo puedo Hacer compras En la tienda Acá tenemos Acá tenemos la tienda Al menos Y pues bueno Tenemos que hacer El evento El evento Es este El De Mike Valentine Que es de San Valentín Obviamente Y termina en 17 horas Lo que les comentaba Ya va a terminar El evento Que era terminar Esto Y en Heart Y estos nos daban Nos daban Chocolatitos Los cuales Usábamos En la shop Aquí está lo que Podíamos comprar En la shop Desde Tickets especiales Ticket especial Para sacarlo O ya sea Cocoa O a soda Y pues lo demás Como para subir Este Nuestros niveles ¿No? Nuestros poderes No quiero hacer Según yo No quiero hacer Tan largo el video Y siento que lo estoy Haciendo muy largo Esto es lo que les comentaba De Friends Aquí tengo De Enviar y recibir Enviar y recibir Corazones Y ya También hay como un Como el Golden Pass Pero aquí es Misión Pass Y aquí tenemos Pues lo que vamos A ir consiguiendo Al Completando Estos apartados Después No sé si ya han jugado El Mobile Legends Adventure Lo llegaron a jugar Tenemos lo que es Una torre Y la torre Principal De los personajes Que es esta Y la torre Por tipo Los tipos No los quiero mencionar Ahorita Pero pues Aquí está Los tipos Son Elision Elision Misilin Tetra Y Pilgrim Son los tipos En el otro video Que voy a hablar De las Nikes Voy a hablar Sobre cada uno De estos Ahora Tenemos un Un centro de control Principal O Commander O Commander Center Ahora Principalmente En las tiras de gacha Lo único que vas a conseguir Va a ser muy difícil A veces Conseguir una SSR Van a ser difíciles De conseguir Las SSR Son estas Déjenme Que no me parece así Bueno Las SSR Son estas Que son en color dorada Que su tarjetita Está en dorada Y las SR Son las que están En color morado Y Las R Son las que están En color este Azul Estas Nos hablan De que tenemos Que tener copias Para ellas Para poder subirlas Por ejemplo Una SSR Me va a pedir Acá En Limit Break Nos pide Una copia Para subirla A una estrellita Y así sucesivamente Hasta conseguir Las tres estrellas Y le va a ir aumentando El nivel Al máximo Que puede llegar Pero como es muy difícil La verdad Conseguir estas SSR O por lo menos Subirlas a un máximo nivel Yo les aconsejaría Que estas Que son las más comunes Que les van a salir Casi siempre Créanme que van a tener A todas las SSR A todas las SSR En dos estrellitas doradas Estas A ver Estas Por ejemplo En Limit Break Ya con este Dos estrellitas doradas Te puede subir El nivel máximo Hasta 160 Les aconsejo Que suban Primero Cinco SSR Las traten de subir Parejas O sea Si una está al 10 La siguiente Tiene que estar al 10 Y la siguiente al 10 ¿Por qué? Porque ahora vamos a ir a lo que es La sincronización Principalmente eso Tienen que tener Cinco Cinco principales O sus personajes De su principal squad Tienen que estar Niveladas Con el mismo nivel Para ir al Acá A la sincronización Y ahorita les voy a explicar Por qué Aquí en sincronización Aquí como pueden ver Tengo Cinco principales Ahorita Las que Las que van a llegar A poder tener A un máximo nivel Arriba de 120 Son estas Este Las SSR Son las que van a poder A menos que tengan copia De una SSR Pero principalmente Van a ser estas Y yo les aconsejo Que sean estas Las que suban Porque Las SSR Si nada más Tienes una copia De ellas Lo que va a hacer Es que te va a dejar Llegar hasta el Nivel 80 No te va a dejar Llegar más allá Y de todas formas Estas por ejemplo Están en el 110 Y por ejemplo Esta La tengo yo En 110 En el nivel 110 Cuando si no fuera así La tendría en 80 Nada más Y bueno De aquí Lo que hace El sincronización De device Es que les pasa El número Del más bajo De tu personaje O de tu Si de tu Unique más baja Te da el número De su nivel A todas las que tengas En este apartado Cada uno de estos Te vale 500 Yo lo que hago Es que cada vez Que me sale una SSR Le desbloqueo Su cuadrito Para poder Este Poder ponerla Pero Lo que pueden hacer Es que Que ahorren Un poquito de gemas Y liberen Lo que son Tres tiras Para que tengan Espacio suficiente Para poder poner Bastantes personajes Porque ojo aquí Hay misiones Que te piden Un tipo Específico De personaje Y un tipo De arma Específico Del personaje Y esto Y esto lo voy a hablar En otro Otro video De allá afuera Pues No se que más Les podría Aportar O si tienen Alguna duda Sobre El juego Pues me gustaría Que me dejaran En comentarios Y pues podría Ayudar Este En lo poquito Que yo he aprendido Un poco del juego En lo que he avanzado No tengo muy formiada Mi cuenta Pero pues Este Siento que Voy bien La tengo A nivel 71 Y pues mis Mis niques Las tengo En este nivel En 110 Es mi nivel Que de niques Tengo Estos son los personajes Que yo actualmente Tengo Y pues podríamos Hablar de De los personajes También Así que Por el momento Esto sería todo Chicos No quiero hacer El video más extenso Y si tienen Alguna duda Alguna Pregunta Pues podríamos Este Desahogarla O hacer Un comentario Nos vemos No olviden Dejar su Bonito like Suscribirse Y también Déjenme en comentarios Si les gustaría Más videos Sobre Nike Y si quisieran Que también Hiciera lo mismo Como lo de Action Taimani Que subo Las Este Las actualizaciones Que vienen del juego Los nuevos personajes Que van saliendo Pues bueno Espero sus bonitos comentarios Y los quiero mucho Besitos Los nuevos Los nuevos Los nuevos Los nuevos